Con placer por el compa que está acertando el contrato con la muerte Como no, con todo gusto vamos a hablar del sistema Y esto dice, haz sin amérito, oiga, dice Yo no sé lo que me pasa Pero algo me está fallando Me siento desesperado Y a veces no sé dónde ando Tal vez al ser la muerte Que ya me había andado arriesgando Viro, viro, cantillero Y aquí me dio otra botella Que al cabo, si yo no pago La muerte paga por ella Porque he firmado un contrato Que de casarme con ella Yo sé que voy a morir No sé ni dónde ni cuándo Pero la muerte me espera Si yo no sé de estar cansando Tarende a que yo me muera Caiga el enemigo a su brazo Si algún día me da el divorcio Si algún día me da el divorcio Me voy derecho al infierno Quiero preguntarle al diablo Si quiere que sea su yerno Y así conocer dos mundos Y ser para siempre eterno Yo sé que voy a morir No sé ni dónde ni cuándo No sé ni dónde ni cuándo Pero la muerte me espera Y así conocer dos mundos Y ya sé de estar cansando Para el día que yo me muera Caiga rendido a su brazo Salve, salga por ahí Gracias, gracias Vamos a ir complaciendo Por aquí un papelito Que nos llegó por ahí Compadre, compadres Peticiones Vamos a mandar el tema Dice el corrido de la muerta Andrés, pues Complaciendo Ese tema Que dice Así de amerito Oiga El corrido de la muerta Compadre Al irme decirte Compasemos Para ayudar a los muchachos Que sobre todo el tema Con todo gusto Vamos a mandar el tema Y eso dice Así de amerito Oiga Señores Pido permiso A cantar Este corrido Lo que le pasó Un trojero En la sierra De Santillo Al cruzar La guardarraya De Coahuila A Nuevo León A una muy hermosa joven El toquero Levantó Le pregunta Por su nombre Y que qué rumbo Lo llevaba Voy a ver A mi familia Que ella espera Mi llegada Cuando pases Esas lomas A mi campo Y con cuidado Hay curvas Muy peligrosas No te vaya A pasar algo Es aquellas Lucecitas Que se divisan Allá Es el rancho De mis padres Y ahí me voy A bajar Acércate aquí A mi lado A darte Una acariciada Cuando venga De regreso Te levanto De pasar A los tres O cuatro días El toquero Regresó Se detuvo En aquel rancho Y por ella Preguntó Señor Pásele Pa' dentro Déjeme Explicarle Yo Esa joven Que os la busca Hace un año Que murió Hace un año En estas leñas En esas curvas Chocó Se alcanzó A salir Del carro Y un poquito Caminó Desde entonces Se aparece Pero ya Sin la esperanza Haciendo Siempre El esfuerzo De llegar Hasta su casa Ya por esta Me despido Esto es una Historia cierta Lo que le pasó Un toquero Que le dio Raya Una puerta Música